¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxmon, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, probablemente el último vídeo de Victoria 3 enseñando algo antes de ya el DLC de Eje del Imperio, que está a puntito, a puntito de llegar, quiero decir, salen apenas 9 días y pues ya iremos trayendo contenido y novedades sobre todo, pues, lógicamente de la India, pero bueno, ya sabéis que trae tantas novedades el parche también, la 1.8, que va a merecer la pena, pues, jugar casi con cualquier país, especialmente aquellos países, pues con diferenciaciones étnicas, culturales, como lo que vamos a ver, pero yo creo que todos los países se van a ver beneficiados de la actualización por temas como las hambrunas, los nuevos desastres, por así decirlo, el tema de jugar ahora más con la comida, etcétera, pero bueno, como digo, todavía estamos en el parche 1.7, chicos, y por el pasado Halloween, es una fiesta que gusta mucho en el mundo anglosajón, ya sabéis, de tradición no tan, no es una fiesta tan católica, ¿no? Digámoslo así, pero bueno, del mundo hispano, ¿no? Como podríamos decir nosotros, está un poco bugueado el mapa, no sé qué pasa, está bastante bugueado el mapa, no sé qué pasa, he tenido que cambiar de versiones del juego, pero bueno, no hagáis mucho caso de cómo se ve el juego. El tema es que hay que jugar para desbloquear a... el tema es que por Halloween, que pierdo el hilo, chicos, disculpad, por Halloween, se ve feísimo esta mierda, no sé qué pasa, por Halloween han introducido en el juego un easter egg jugando con Valakia, en el que, si conquistamos esta región, que viene a ser Transilvania del Norte, si no recuerdo mal, empezando con Valakia, creo que con Moldavia puede funcionar también, si no me equivoco, pero Valakia es uno de los mejores estados del juego, al menos de Europa, al menos uno de los mejores estados, empezar a jugar con Valakia y conquistar Transilvania del Norte antes de 1870, entonces viene a tu corte Drácula, chicos, nada más y nada menos, no sé qué le pasa a los gráficos del juego, en fin, no hagáis mucho caso de cómo se está viendo, ¿vale? Esto es una cosa puntual de mi ordenador, supongo, y el tema es que eso, puede venir Drácula, que entre otras cosas es inmortal y es un liberal de mercado, así que aquí ya la cosa es empezar con Valakia, como decimos, no es el país más fácil quizá, pero es bastante fuerte y es un país con el cual, pues como digo, tenemos que ganar una guerra a Austria antes de 30 años, ¿no? Entonces vais a decir, esto suena bastante desafiante, el tema es que en general Rusia está dispuesto a ayudarte con sus distintas historias, ¿no? Es decir, Rusia en general le va a tener manía a Austria, va a querer Cracovia, va a querer normalmente humillar al Imperio Otomano, entonces podéis abusar bastante de Rusia para lograr un poco vuestros objetivos y entre otras cosas, unificar Rumanía, que si consigues todos los estados, que si no me equivoco, bueno, ahí los estáis viendo resaltados, incluye, por desgracia, regiones también de Rusia Si consigues todos los estados, creo que hay un logro, que es Despiérdate Rumanía, que tiene que ver un poquito con el himno de Rumanía, si no me equivoco, todavía no lo tengo porque, bueno, la lié un poco en una partida, de hecho en la partida que estoy jugando con Drácula y el tema también un poco es que, por lo visto, hay bastantes entradas de diario relacionadas con Drácula, que yo personalmente no he conseguido ver ahora os las comentaré, o más bien eventos relacionados con Drácula, que yo no he conseguido ver ahora echaremos un vistazo, pero bueno, lo que digo, normalmente Moldavia y Serbia son sencillitas de conquistar al otomano, pues le puedes ir dando palizas, poco a poco, al final acaba siendo más fuerte que el otomano, el otomano peta mucho en esta versión y luego puedes claramente ganar a Austria, pues cuando se meta en la guerra de los hermanos, contra Prusia, pues puedes aprovechar como digo, Rusia suele estar interesada en humillar a Austria, en conseguir Cracovia, por lo general te ayuda a Rusia entonces tienes que la meterle bastante el culo a Rusia, y el plan un poco es en fases ya finales de la partida ponerte muy muy fuerte y acabar ganando a Rusia ahora os enseñaré como van varias partidas mías, pero por lo general en cuanto puedes declarar una guerra por Dobrutia, por intentar conquistar este estado con esto ya ganas acceso al mar, puedes empezar a jugar con el comercio porque ya sabéis que en el comercio, si no tenéis acceso al mar, no tenéis una provincia marítima pues está mucho más limitado, solo podemos comerciar por tierra, con aquellos países que son nuestros vecinos lo cual hace mucho más compleja la partida cuando no tienes acceso a ciertos recursos pero aún así, vale, aquí es muy 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 buen estado chicos, tenemos azufre, fijaros, tenemos 15 minas de azufre 68 de carbón, 21 de hierro y, atentos, 8 de madera, que está muy muy bien para empezar la partida aparte el estado está con varios edificios bastante buenos empezamos con varias minas de carbón construidas, por lo tanto, podemos empezar a dar caña a muerte, al hierro quizá con una industria alimentaria que quizá no es tan interesante pero bueno, molaría también que hubiera empezado con alguna fábrica de herramientas pero bueno, tampoco está mal y luego tecnológicamente, pues no es de los peores países en empezar o sea, tendríamos que ir lógicamente a por el torno y el motor atmosférico y tendríamos que ir también a por la bolsa de valores, que es el clásico un poco pero bueno, como digo, ahí aprovechándoos un poco de Rusia en general, vais a tener, vos vais bastante bien en la partida que es una partida que, como digo, recomiendo también de cara a sacar ese logro de Despierta Rumanía bien, chicos, aquí estáis viendo una partida en la que, como veis el otomano quizá se ha cebado, ha sido muy muy cebado con Rusia o sea, Rusia se ha extendido quizá demasiado y por eso, por ejemplo, yo personalmente no pude tomar Dobrutia y Besarabia bueno, especialmente Dobrutia, que empieza siendo de los otomanos entonces, no he podido, como digo tomar todas las regiones de Rumanía, ¿no? aquí las estamos viendo destacadas quizá un poco a nivel cultural y no he podido sacar el logro pero como veis, aquí le hemos quitado varios territorios a Austria me faltaría todavía Moldavia bajo dominio austriaco y creo que Banat y Beques son tenemos aquí también reclamaciones bueno, no sé si a nivel de devolución de estado creo que tenemos incluso aquí un casus belli efectivamente, creo que tenemos aquí el casus belli todos estos estados son, como veis, legítimos de Rumanía pero sí que nos han dejado formar Rumanía, ¿vale? de hecho, una opción es que tengáis a Moldavia de protectorado y con Moldavia de protectorado podéis formar Rumanía y se os integra automáticamente no hace falta que vayáis bajándole los distintos niveles de autonomía pero bueno, como veis, hemos conseguido este estado de aquí Transilvania del Norte fijaros, tiene aquí un castillito así exclusivo de esta actualización y como digo, al conseguir Transilvania del Norte antes de 1870 nos aparece este evento de aquí ofrecimientos nocturnos, ¿vale? ofrecimientos nocturnos tras llegar a Bucarest en un carruaje justo cuando el sol daba la medianoche un hombre alto y pálido que se ha presentado como el conde Dráculi que afirma ser descendiente de Atila el rey de los unos y de los poderosos boibodas de antaño ha ofrecido sus servicios al rey este básicamente, chicos es un líder de los terratenientes que es inmortal y cuyos rasgos no son especialmente buenos ahora lo veremos aquí podemos ver que aparezca como líder de los terratenientes aquí literalmente pues podemos hacer que le chupe la vida un poquito a nuestro líder y en este caso podemos hacer que se convierta en nuestro presidente, ¿no? como si estuviera embrujado el rey Alexandro le entierra las riendas del poder al conde y aquí pues se subiría su carruaje yo la opción que tome es que fuese el líder de los terratenientes porque normalmente en fases tempranas de la partida pues los terratenientes como ya sabéis están muy muy potentes y el tema es que luego aparece un evento aquí los tenemos los terratenientes este es el líder actual el tema es que más tarde aparece un evento en el cual podemos ver que se convierte en un liberal de mercado el liberal de mercado es muy muy buen rasgo para un líder terrateniente porque entre otras cosas pues nos permite cambiar bueno voy a minimizar esto entre otras cosas nos permite cambiar mucho nuestras leyes, ¿no? nos permite ir a por el set fair aquí por ejemplo nos quitamos el industrial el tradicionalismo nos permite ir a por la agricultura comercializada aunque es una tecnología que es un poco tardía ya lo sabéis y si no me equivoco también te permite ir a a libre comercio aquí, ¿no? o sea, como digo, está muy bien entonces no sé cuál de las dos opciones es mejor, ¿vale? si queremos que sea el líder de los terratenientes que como digo, a mí me ayudó bastante en mi partida o en este caso que pase a ser un nuestro rey directamente, ¿no? vale, lo tenemos aquí grupo de interés de los terratenientes no sé si le podemos no, no podemos darle el liderazgo de los terratenientes como tal entonces bueno, como que no te cambia mucho en sí pero bueno, aquí lo tenéis, ¿no? es tradicionalista es erudito da fuerza de poder a tus académicos y burócratas lo cual va a potenciar como ya sabéis, a tu grupo de interés de la inteligencia es imponente pierde moral pero genera más infamia esto es más o sea, el deterioro de infamia tan negativo es bastante malo porque en general vas a conquistar bastante menos a lo largo de tu partida entonces, como digo, este tío es inmortal en principio no va a morir aunque he de decir que puede morir por evento ¿vale? a mí se me ha muerto en algún evento luego es carismático más popular y genera influencia y especialista en combate en bosques como no podía ser de otra manera, ¿no? el emperador un poco ese en honor a Vlad Tepes, ¿no? pero bueno, es un poco fumadilla ya sabéis, esto es como por cierto, no lo he comentado pero en las leyes de la partida en plan, las reglas que pones en tu partida puedes desactivar esto si no quieres que te salga es el primer evento fantástico que meten entonces, bueno si a alguien no quiere le parece esto una fumada o no quiere que aparezca en su partida por supuesto, pues lo puedes activar entonces no sé exactamente qué es lo más interesante, ¿no? para hacer pero bueno, voy a poner una partida un poquito más avanzada para que veáis cómo he ido y aquí tenéis una partida un poco más avanzada 1910 como veis aquí ya los tratenientes son un grupo marginado es decir, he modernizado como suficientemente el país como para que los tratenientes no pinten nada pero bueno, como digo se me murió en un evento Drácula y ya veis que el líder aquí es otro tío no se ve el todo bien pero es otro tío, ¿vale? ¿por qué? porque se me murió o sea, es lo que hay no hay mucho que hacer y como veis pues un país más estándar ¿no? el PSOE está aquí un poco fuerte tenemos a los industrialistas y a la inteligencia bastante, bastante fuertes y como veis está bastante modernizado república presidencial supremacía nacional la esfera agricultura comercializada todo esto gracias a utilizar a Drácula ¿no? porque como digo luego aparece un evento en el cual puedes cambiar su ideología que es algo que en general me gustaría ver que utilizase bastante más el juego ¿no? el hecho de que los personajes valeran de ideología porque el cómo interactuamos ahora mismo con los personajes a la hora de tener que a la hora de tener que conseguir un líder político de la ideología que más nos interese por ejemplo para aprobar el multiculturalismo y cosas así a día de hoy es un estilo de juego que no me parece muy divertido el tema de estar roleando generales continuamente bueno fijaros aquí que ya hemos conseguido como bastante territorio y para conseguir el logro pues me faltaría Besarabia y Dobrutia ¿no? que es un poco la idea es ponerme fuerte crear un buen ejército ¿no? y declarar una guerra por esos dos estados a Rusia de manera que terminemos un poco la partida bueno lógicamente podría haber hecho como bastantes cosas a la hora de expandirme que no he hecho pues por ejemplo quizá meterme aquí en Sudáfrica meterme en América pero bueno es una partida que he jugado muy muy de hecho y simplemente desarrollarme para arriba y no hacer como mucho más ¿no? o sea que podríamos estar quizá mucho más optimizados ya veis que el nivel de vida está bastante alto tenemos epidemias por aquí se están haciendo cosillas por el país pero bueno también hemos desbloqueado la electricidad etcétera así que bueno voy a ver si puedo sacar el logro chicos y ahora volvemos pues aquí chicos estoy librando la guerra para acabar con todas las guerras a ver si sale bien en principio voy con tecnología bastante avanzada vamos con la infantería en pelotones creo que lo estáis viendo pero en general parece que estamos ganando las bateas aquí a nuestros vecinos los rusos somos bastante mejores que ellos tecnológicamente soy bastante fastidio de economía y bueno mis aliados que eran Alemania a la que estaba ayudando bastante a ponerse fuerte y Gran Bretaña han pasado a venir a la guerra entonces estamos solos uno por uno contra Rusia pero el objetivo de guerra es tomar Besarabia y Dobrutia únicamente como no he puesto reparaciones de guerra en principio no tendríamos que llegar a San Petersburgo a la capital para que le empiece a bajar la puntuación bélica porque ya sabéis que ahora voy a dividir un momento aquí el ejército porque ya sabéis que en este nuestro vídeo victoria 3 si si pones reparaciones de guerra tienes que tomar la capital del país enemigo entonces es un poco quizá molesto de hacer las cosas como son pero bueno vamos a equilibrar esto un poco y voy a mandar a alguien a este frente así tomamos también Bulgaria del Norte tomamos Bulgaria del Norte y ya podemos juntar un único frente esto como veis le estamos dando un palizón lo bueno eso que si en general en las partidas lo que tienes que conseguir es ganar una guerra por lo general con que dediques todos tus esfuerzos a hacer un buen ejercicio y a hacer una buena guerra en fases finales de la partida deberíamos estar bien en este momento parece que la puntuación bélica no nos acompaña pero una vez tengamos controlados estos dos estados debería estar de nuestro lado entonces a ver que tal hemos aprovechado también un momento en el que si no me equivoco Rusia se ha metido una guerra también por aquí contra contra Austria si efectivamente está Austria y Rusia contra Italia y Alemania la verdad que se han formado unas alianzas relativamente históricas la verdad quitando un poco este anomaliano que tenemos aquí en forma de Rumanía las cosas como son que es un poco feo pero bueno no os pega más como el color amarillo para Rumanía antes que antes que el color azul opinión personal no sé que os parecerá pero la verdad que se me hace un poco raro macroeconomía 5% de MAPI y una compañía extra vamos a ver si tenemos algo que nos ayude en esta guerra como veis he puesto aquí menos 10% de costes militares y más de ejército y por aquí tenemos infraestructura eficiencia velocidad de la formación no está mal tasa de natalidad es muy potente pero ya estamos en fases como quizá demasiado tardías de la partida voy a poner este consumo de suministros y efectivamente ya hemos controlado el estado de Bulgaria no sé si esa la vía nos pertenece al completo me preocupó un poco que los rusos bueno en principio están en este lado pero que se haga una frontera aquí en Austria un poco por la cara que puede pasar mirad le estamos dando un palizón absolutamente brutal a los rusos fijaros está siendo una un paseo esto a ver lógicamente como digo estoy muy avanzado tecnológicamente y eso solo irá más estoy sacando las tropas de asalto luego pillamos aquí los lanzallamas literalmente es la última guerra de la partida entonces ya que voy a hacer o sea que si me tengo que endeudar a muerte por sacar adelante esta guerra no voy a dudar en hacerlo me da absolutamente igual vamos a poner por aquí algunos impuestos aquí en Moldavia veo que estamos quedándonos en negativo en burocracia y ya digo la puntuación mética debería empezar a caer de nuestro lado en breve bueno esto está siendo una auténtica masacre madre de dios vamos a ver cuantos muertos ya los rusos mirad nosotros hemos perdido 116.000 hombres y ellos 124.000 muchos más heridos ellos bueno estamos dejando mucha más pasta en la guerra pero bueno estamos es un poco situación de David contra Goliat y fijaros que aquí Alemania también está avanzando vamos a ver que que estás pidiendo Alemania en esta guerra está pidiendo humillar a Rusia creo que para eso tiene que tomar la capital pero ya han dado paz entonces ahora se van a unificar aquí los frentes debería traer aquí Rusia a todas sus tropas que igualmente las vencemos pero preferiblemente preferiría acabar cuando andes la guerra no sé si controlo Bessarabia al completo parece que sí ya está en negativo la puntuación de guerra de los rusos o sea que en breve deberían ofrecernos la rendición vamos a pedirles vamos a exigirles mejor dicho Dobrutya y Bessarabia mandamos el acuerdo de paz y por favor despiértate Rumanía vamos despiértate Rumanía ahí lo tenemos por fin la verdad que tenía bastantes bastantes ganas de sacar este logro lo tenía muy muy pendiente y ahora me acabo de saltar en Steam no sé no sé apreciado no sé apreciado pero bueno como digo no es que Drácula esté especialmente chetado no es que Drácula esté especialmente chetado quiero decir que no va mal para vuestras partidas voy a compartiros por aquí Steam ya que lo tenemos despiértate Rumanía lo tiene bastantes jugadores casi un 1% de jugadores lo tienen eso es bastante dentro de que no mucha gente aspira a sacar logros por lo general y bueno esto me deja a mí personalmente en un en un 70% de los logros pero bueno ahora en nada van a meter como 10 o 15 más no sé cuántos meterán con el DLC de la India entonces bueno supongo que estaremos un poco más lejos pero bueno no está mal tío la verdad que estoy muy muy divertido con el con el Victria 3 es un juego que me está gustando un montón y nada está por aquí bugueado esto por esto le han liberado aquí Galicia y Lodomiera entiendo a Austria creo que esto no era de creo que no era esto de los rusos no así que nada logrito que os animo a sacaros chicos aprovechad esto como digo tenéis que sin más actualizar el juego y quería enseñaros un poquito como funcionaba el tema de Drácula supongo que eventualmente Rumanía un poco los países de los Balcanes tendrán su propio DLC dentro de mucho tiempo supongo pero nunca se sabe quizá cuando toquen quizá el Imperio Tomano pues reciban algo de contenido entonces bueno supongo que siempre habrá como mejor momento pero bueno como en el Victria 3 en 2-3 días te haces una partida igual en 1 si te metes la viciada pues está bien así que nada chicos quería enseñaros un poquito de esta partida nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 Gracias.